El pasado 30 de noviembre y 1 de diciembre se vivió el Teques Extreme Fest 2019, un evento de turismo deportivo en el cual los asistentes pudieron disfrutar de diversas exhibiciones y actividades extremas como aviones acrobáticos, paracaidismo deportivo, globos aerostáticos, dirigibles, motociclismo freestyle, test drive 4x4, pirotecnia y muchas cosas más. Más de 30 años en el deporte del paracaidismo. Actualmente me desempeño como instructor tándem aquí en Paracaidismo Lago. Estar en el aire es algo increíble, es algo maravilloso. Estamos en el vacío cayendo a 200 km por hora en caída libre. Llega el momento en que tienes que abrir el paracaídas y viene el disfrute de estar volando. Sientes la calidez de la tierra, ves el paisaje increíble. Es una experiencia única. Yo desde hace más de 30 años que salto y sigo siendo feliz cada que estoy allá arriba. Mi nombre es Jonoel Salgado Rodríguez. Llevo 10 años en esto de 4x4. Pertenezco a un grupo que se llama Guayabos aquí en Cuernavaca. Y bueno, venimos a participar en este evento de Teques Feds. Aquí con la compañía de mis compañeros. Pues un rato para jugar un rato aquí. Hemos ido a otro lado. Regularmente salimos en rutas del mismo club de Guayabos. Son rutas particulares. En este caso, pues bueno, fue la invitación por parte de Parador 245. Y estamos apoyando aquí al evento. Invitamos a la gente que venga y se familiarice con la situación. Y el evento, pues, en realidad estamos en la mejor disposición de que si alguno de la gente quiere subirse y probar la experiencia, estamos a sus órdenes. ¡Gracias! La verdad es que no tengo palabras. Yo al principio estaba nerviosísima. No podía creerlo. No podía creer lo que estaba haciendo porque estando adentro de un avión con la puerta abierta, sin puerta, pues la verdad te da mucho, mucho miedo. Yo estaba hasta el principio. Y pues no sabía qué sentir, pero la verdad es que Román, que fue mi tandem, estuvo tratando de calmarme bastante y lo hizo súper bien. Me sentí muy segura. Después, en el momento en el que me dijo, párate, me paré, me colgué, vi la mitad de mi cuerpo fuera del avión. Dijo, ya. Y nos saltamos y empecé a sentir solamente todo el aire y como si estuviera volando. La verdad fue increíble. Me encantó la experiencia. Teques Extreme Fest Teques Extreme Fest Y el Parador 245 ¡Hasta la próxima!